El mono no bebe, no fuma, duerme las mismas horas todos los días, pero no tiene capacidad de decisión. Si varía el guión, el mono no puede responder. Un bypass de hace 10 años costaba 5 horas y media y el flujano salía literalmente agotado de realizar la intervención, con pérdidas de sangre de medio litro o un litro de sangre, con estancias que el paciente estaba una semana o dos en la clínica. Ahora hacerlo en 25 minutos, mucho mejor, totalmente relajado. Todos sabemos que el paciente diabético, tarde o temprano, empieza a necesitar la cantidad de recursos sanitarios, pastillas e insulina. Pero sobre todo el problema son las complicaciones. Empezamos a hacer complicaciones cerebrales, complicaciones cardíacas, complicaciones oculares, complicaciones renales. O sea, es una enfermedad que afecta a todo el organismo. Hoy día la suma de diabetes y obesidad, lo que ahora se está llamando diabetes, está considerada como en los países desarrollados la gran epidemia del momento actual. Curiosamente, en palabras de otros compañeros míos, es la única epidemia que hoy por hoy, tanto la obesidad como la diabetes, en muchos casos tiene tratamiento quirúrgico, cosa que las demás epidemias que hemos conocido hasta ahora no lo tenía. No te inmunizas ante el dolor ágil. Si consigues inmunizarte realmente jamás conseguirás ser un buen médico. Pero no te puedes implicar con el sufrimiento genético, porque aún serás peor de un médico. La coordinación de un equipo de tecnología no es de un día para otro. Cuesta meses. Cuando todo funciona bien, es que llega un momento en que ni pides el material a la instrumentista. Y así es como salen bien las cosas. Yo creo que nunca seré feliz del todo. Cierto grado de falta de felicidad. Te da inquietudes hacia otros grados. A innovar, a seguir adelante o a esforzarte más. El fracaso lo vivo mal. El fracaso hay que vivirlo de dos maneras. El fracaso sirve para pasarlo mal y para aprender de él. Hay un signo muy claro de saber si el paciente va bien o no. Se dan cuenta, sobre todo, los cirujanos. Y es que el paciente cuando te da la mano el primer día en la consulta. Y cuando te la da las tres semanas después de la intervención, te la da de una forma totalmente distinta. Ese es el paciente que va bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!